Y es indudable que en esta última década las plataformas digitales se han convertido en el instrumento perfecto para que un cantante, un grupo, cualquiera que haga música lance su nuevo sencillo o su disco completo. Y sin duda Spotify es por ahora la más accesible, la más popular, la que más se usa. En 2018 esta plataforma celebra su primera década de vida y por ello vamos a ver qué ha sido lo más sobresaliente de esta nueva forma de escuchar y promocionar música. Las nuevas necesidades en la industria musical han dado paso a nuevas plataformas para compartir canciones y álbumes. Además ha brindado la oportunidad a muchos nuevos talentos de mostrarse ante una ventana mundial con su propuesta. Spotify y otras plataformas han jugado un papel trascendental en este desarrollo. Justamente Spotify está cumpliendo 10 años desde su lanzamiento al mercado y ha compartido algunos datos importantes con relación a los artistas y canciones más escuchadas en este periodo. Como era de esperarse, el nombre de Drake acapara números impresionantes en estas listas y de hecho al cabo de estos años se ha convertido en el artista más streameado en la plataforma, con una base de seguidores cercana a los 51 millones y un promedio de reproducciones mensual de 49 millones más. Al canadiense lo siguen de cerca Ed Sheeran, Eminem, The Weeknd y Rihanna para completar el top 5 de artistas más escuchados. En el tópico referente a las canciones, Ed Sheeran es el mandamás en el renglón, gracias a Shape of You que ha sido reproducida más de 1.700 millones de veces a nivel mundial. Por su parte, Drake ocupa el segundo peldaño en esta categoría con One Dance, seguido de The Chainsmoker con Closer en tercer lugar. Post Malone y 21 Savage ocupan el cuarto puesto con Rockstar. Y nuevamente, Ed Sheeran cierra este top 5 con su tema Thinking Out Loud. Si hablamos de los álbumes con mayor número de descargas y reproducciones, los protagonistas casi no cambian, pues nos encontramos con Ed Sheeran reinando en este sector gracias a su último disco Divide. Justin Bieber se suma con Purpose para el segundo escalón, Scorpion de Drake de este 2018 se ubica en el tercero, pero Ed Sheeran se vuelve a colar con X y el rapero Post Malone completa el top con Beerbongs and Bentleys. Todos los años, esta plataforma publica la canción más sonada de dicho periodo y entre las más exitosas por año, podemos encontrarnos en el lejano 2008 a Human de The Killers. En 2009, I Got A Feeling de The Black Eyed Peas. Para 2010, Rihanna y Eminem se robaron este puesto gracias a Love The Way You Lie. Ya en 2011, tocó el turno a Danza Kuduro de Don Omar. Avanzando un poco en el tiempo, en 2014, el mejor fue Pharrell Williams con Happy y en 2015, esta posición lo ocuparon Major Lazer y DJ Snake con Lennon. Si se preguntaban en dónde quedó Despacito después de todo el boom del 2017, cuando en todas las latitudes del mundo era escuchado, consiguió quedarse con la séptima posición de las canciones más streameadas y fue el mejor puesto para un tema o artista latino. Para Blabla Show, Carlo Banegas.